Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy no hay pretexto. Puedo ver el horizonte completo. No hay ninguna nube. Podemos salir y disfrutar este día soleado. Es un momento para disfrutar. Este día es para ti para que lo disfrutes. E incluso algo de eso nos habla el evangelio de hoy cuando Jesús llama a sus discípulos. Vamos a leer el evangelio. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Creó a los doce, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago, el de Cebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanargers, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Afeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Si algo brinca en este texto es de que enumera a sus discípulos. Los llama por su nombre. Y es que eso es muy importante porque para Dios somos únicos, somos personas. Recuerdo que una vez un compañero cuando estaba estudiando en la universidad, lo dijo bromeando. Había ido a un concierto de Shakira a la arena en Monterrey. Y cuando regresó dijo, fíjense que Shakira me ama. Y todos nos quedamos, ¿cómo? Dice, sí, o sea, Shakira me ama. Y nosotros, pero la conociste, tuviste la oportunidad de hablar con ella. ¿Por qué dices eso? Él dice, es que ella me lo dijo. Y nosotros, ¿fuiste a su camerino? ¿O qué pasó? Y él dijo, no, ya cuando se estaba despidiendo del concierto, dijo, los amo a todos. Claro que esa artista no ama a mi compañero, ni siquiera lo conocía. Pero con Dios, con Dios es diferente. Él te llama por tu nombre. Ahora, ayer hablábamos de la multitud que sigue a Jesús y de los que son sus discípulos. Hoy hablemos de qué es ser discípulo de Jesús. A diferencia de un alumno, el alumno toma una clase. El estudiante se inscribe en un curso. No le interesa la vida privada del maestro. Solo le interesa lo que el maestro le puede enseñar. Pero ser discípulo significa ir a vivir con el maestro. De ahí que los discípulos de Juan el Bautista, cuando siguen a Jesús, y Jesús voltea y les dice, ¿qué buscan? Ellos le contestan, maestro, ¿dónde vives? Porque el discípulo quiere ser como su maestro. Quiere aprender del maestro la forma en cómo él vive. No tanto el conocimiento, sino la forma en cómo vive. Es la gran diferencia entre estudiante, entre un alumno y entre ser discípulo. Ahora, los maestros de aquella época, ¿verdad? Querían fama y eran los, los, la gente, los alumnos quienes escogían a su maestro. Le iban con el maestro y le decían, ¿puedo ser tu discípulo? Eso no pasa con Jesús. Jesús es quien escoge a sus discípulos. Él los invita. Ahora, los invita con un, con una razón, ¿verdad? Tiene una misión para ellos. Y yo te aseguro que cualquiera que sea tu condición, tú tienes una misión, tú tienes un sueño, tú tienes un objetivo. Hay algo dentro de ti que Dios te ha dado y que no vas a encontrar una realización hasta que lo hagas. Pero el evangelio pone de claro, muy claro, dos aspectos de cuando Jesús llama a sus discípulos. Los llama para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para estar con Jesús y después ser enviados a predicar. De ahí que el apóstol es el que ha recibido la encomienda de Jesús de ir a predicar. Vamos a hablar hoy nada más de ser discípulo. En otra ocasión hablaremos de lo que significa ser apóstol. Discípulo es el que se sienta a los pies del maestro para aprender de él. Discípulo es el que quiere ser como su maestro. Jesús te llama primero para estar con él y después para que realices tu misión. Estar con él significa orar, significa disfrutar, significa aprender de él, significa escucharlo, sentirlo, estar con él. Es algo que a veces en nuestro apostolado se nos olvida hacer. Si tú supieras cuán hermoso es sentarse delante de una hostia consagrada de Jesús en el sagrario y simplemente por disfrutar su presencia, solamente por escucharlo, solamente por sentir, solamente por escuchar de sus labios que pronuncia tu nombre. La invitación del día de hoy es estar con Jesús y entonces salir a disfrutar la misión con la cual has sido encomendado en tu vida. Cualquiera que sea tu vida, cualquiera que sea tu misión, en este momento, si eres maestro, si eres alumno, si estás saliendo a trabajar en la yarda, si eres albañil, si eres profesionista, si trabajas en gobierno, lo que sea, trata de tomar un tiempo para disfrutar tu vida y saber lo que estás haciendo. Y qué mejor que estar con el maestro, que estar con Jesús. Llénate del amor de Dios que Él tiene para ti el día de hoy. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Ten un excelente día a los pies del maestro.